¿Qué tal amigos? ¿Cómo andamos? Ya estamos aquí en una rutina más de fuerza, alimentación y voluntad y hoy vamos a estar trabajando una rutina de cuerpo completo. Por algunas razones ya no estaba yo grabando, pero nuevamente estoy de regreso. Gracias por su apoyo de todos ustedes y mil bendiciones. Así es que vamos a empezar nuestra rutina y vamos a quemar esa grasa. Esta rutina es para todo tipo de personas, principalmente para todas aquellas que quieren seguir quemando esa grasa, ¿vale? Comenzamos. Vamos chicas, tiempo, comenzamos. Elevamos rodillas, uno, dos, uno, dos, vamos. Empezamos a mover ese cuerpo, yo les dije, siempre les recuerdo que empecemos a calentar antes de cualquier rutina, ¿vale? Vamos, cada quien lleva su ritmo, si quieren hacerlo con salto, vamos, lo hacemos con salto. Si quieren hacerlo despacio, despacio, muevanse. Vamos, descansamos, no se les olvide inhalar y exhalar siempre en todo momento. Y vamos con el segundo ejercicio. Sentadilla ahí, saltamos, sentadilla profunda. La rodilla no pasa, la punta despacio, vamos. Vamos, no paramos. Descansamos, 20. Descansamos, inhalamos y exhalamos. Descansamos, inhalamos por nariz y exhalamos por la boca. Descansito activo y nos vamos. El codo toca la rodilla, vamos. Descansamos, inhalamos por nariz y exhalamos por nariz y exhalamos por nariz. 30. ¿Quién dice que los ejercicios no caen? Vamos. Descansamos, descansamos, inhalamos y exhalamos. Descansito activo siempre. El cuerpo no deja. Descansito activo y exhalamos. Es una rutina corta chicas Pero hay que aprovecharlo al máximo Vamos Trotamos Sangada al frente Y elevamos brazos arriba Vamos Vamos Trabajamos piernas Trabajamos glúteos Trabajamos tus brazos Vamos 20 Vamos Soltamos Descarto activo Brazos a 90 grados Rodillas semiflexionadas Y Abrimos y cerramos Vamos ¿Verdad? No, no, no. Inhalamos y exhalamos. Primera serie completada, vamos por la segunda serie. Nuestro primer ejercicio, elevamos rodillas, elevamos rodillas, tocamos punta de pie, estiramos la pierna, vamos. Y nos vamos. Quien quiera saltar, salta y quien lo haga de manera despacio lo hace, ¿vale? Ahora tiene su ritmo. Siempre respiramos, inhalamos y exhalamos, vamos. No paramos. Veinte. Trotamos. Vamos. Vamos, chicas. Segundo ejercicio, sentadilla, saltando de lado a lado, ¿vale? Vamos. Vamos. Quien no puede hacerlo saltando, simplemente baja, cierra y baja. Vamos. Veinte. Bien. Nos vamos. Vamos. Al trote. Descanso activo. Inhalamos y exhalamos. Listo, chicas. Vamos con el tercer ejercicio. Fácil y rápido. Vamos. Vamos. Veinte. Vamos. Veinte. Unas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Loreens. Trote activo. Descanso activo. Y elevamos y sacos diez hacia atrás, tocando palones con la palma de la mano. Vamos. 20, vamos, 30, vamos, cambio, sangra delante, le vamos, manos arriba, vamos, 1, vamos, si se puede bajar esos kilitos, si podemos pelear por una mejor salud, si se puede, si podemos luchar por vernos mejor, se vale, vale, es parte del amor propio, vamos, ante toda la salud, el menú es tan físico, vamos, protetivo, nos vamos, semiflexionamos piernas y flexionamos brazos y elevamos, vamos, abrimos y cerramos, 20, vamos, 30, la pregunta es la que completaba, vamos por la, vamos, quien dice que la actividad física no cansa, si somos sedentarias, vamos, despacito, para quien no puede saltar y, para quien puede saltar, regalemos un salto, vale, acuérdense, que nunca resistí, hay que persistir, persistir y lograr lo que queremos, vale, se va a descansar un ratito, tomen aire, para las que quieran tomar aire, tomen agüita, tesoros, no tanta porque no nos podemos mover, vamos, 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 sentadilla de lado a lado, 20, vamos, vamos, chicas, si se puede, nosotros solo así podemos, tú, chico, que dices que no se puede bajar de peso, si se puede, no es necesario el gimnasio, es nuestra fuerza o voluntad, es nuestro querer el poder, vamos, si se puede, elevamos todo, tocamos rodillas, no te esperes al, al siguiente mes, no te esperes a la siguiente semana, hazlo desde ahorita, se va a sentir lo mismo, es la misma exigencia que te va a pedir tu cuerpo, vamos, vamos, muchas me dicen que por qué, causa dolor, no hay que, no hay que engañar nosotras mismas, hay que enfrentar desde hoy, desde hoy chicas, decíganse desde hoy, no importa que comencemos el fin de semana, no importa que comencemos el principio de semana, lo importante es comenzar, lo importante es comenzar, vamos, saltamos de una a la otra, y elevamos, de una hacia atrás, vamos, vamos chicas, ustedes ya que comenzamos partiendo, ya no paramos, vamos, si se puede, si se puede, vamos, vamos, trotamos, y, damos una arrancada adelante, nosotras bien, y, y nos vamos con el último ejercicio piernas semiflexionadas brazos a 90 grados abrimos y cerramos, vamos 10 más si se puede chicas y si podemos lograrlo vamos, nos movemos trotamos no dejamos de trotar vamos debajando despacio muevan esas piernas lo pueden de estirar chicas la rutina se vio fácil pero de verdad que cuesta haganlo a su propio ritmo y por ahí ya alguien me retó hacer la rutina en vivo necesito personitas que se unan a mi equipo para para ver que resultados vamos ¿vale? personas comprometidas personas serias que quieran de verdad bajar la ingesta calórica para que podamos acompañar la rutina y realmente será una un cambio personas decididas por favor ¿vale? no se esperen hasta diciembre quiero estar bien no se esperen hasta enero no se esperen hasta las vacaciones de primavera vacaciones de verano no es ya nuestro cuerpo lo exige ya ¿vale? así es que quien quiera unirse a mi vaya comentándomelo déjenme los comentarios y va a ser temprano comenzamos juntas ¿vale? hoy si nos medimos si nos pesamos nos medimos sin hacer trampa ¿vale? y vamos a ver los resultados en un mes vamos a ver los resultados 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 vamos a ver los resultados